El COVID es imposible, el año que viene si podemos lo haremos y volverán los actos sociales, las comidas, etc. Sí que habrá entrada de premios, que será después de la regata, aquí en la casa del club, y bueno, con la derecha de seguridad, podréis subir todos, o subir que no deseen, ¿vale? Le doy la palabra a Antonio, que les comento. En cuanto a la documentación que hemos publicado, ¿ya hay alguien que me ha preguntado dónde están las instrucciones, dónde están las instrucciones? Hay una cosa nueva que me encantó, pero yo soy antipapel, leyes, pero me encanta el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!